Una familia sedesitosa, conforme a las palabras de Dios. Tres principios fundamentales. Primero, la confianza absoluta en Dios. La confianza absoluta en Dios. Josué le dice al pueblo, después de toda historia, que Dios le había dado en su discurso de despedida, él dice al pueblo claramente, miren, todos ustedes, escuchen bien, hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí nos ha guiado el Señor. Nos ha dado la victoria en contra de nuestros enemigos, de Jeruseo, de Edeo, de Edeo. No es todo eso enemigo que el Señor nos ha entregado en nuestra mano. Y le digo claramente, no le voy a decir, el secreto por el cual Dios ha entregado al enemigo en nuestra mano, y no ha dado su territorio, y no ha dado su tierra. Y nosotros hoy vamos a esto. Nosotros hoy la habitamos. Pero una cosa le voy a decir, y es que ustedes no deben de perder la confianza absoluta en Dios. En otras palabras, no deben separar, o no deben dividir la confianza exterior y algo más. Por eso le digo nuevamente, teme a Jehová. Teme a Jehová. Y sírganle con integridad, y en verdad, y desháganse de los dioses. Que nuestro Padre gobernó de aquel lado del río, y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal les parece a ustedes, servirle a Jehová, decidan hoy, a quién le van a servir. Si a los dioses que sirviaron a nuestro Padre, y a aquel lado del río, o a los dioses que no morreo, en cuya tierra hoy ustedes habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa seguiremos confiando en Dios. Yo y mi casa nos vamos a separar, nos vamos a dividir la confianza, la certeza, la fe, la convicción, que una vez nosotros decidimos, determinamos, poder en el Señor. Imagínense todos los dioses, que adoraban los militeros, los hebeos, los hegeos. Imagínense todos, todos los militeros, todos los militeros, todo ese paganismo, toda esa igualdad, el Israel había adoptado, había tomado, no sabía distinguir en vocaciones, no sabía determinarse. Dios fue le tratando al pueblo, de que el pueblo, tenía que tener una determinación, que no iban a poder, dividir la adoración, que era imposible, porque a Dios no le hablaba, porque Dios no se complace, en el que divide la adoración. Tal vez Dios no tiene una imagen, tal vez Dios no tiene una etapa, tal vez Dios no tiene un cuadro, tendrá que adorar, pero usted tiene mucho Dios en su vida, usted tiene mucho Dios en su corazón, si le quitan a usted lo que usted le gusta, usted va a seguir adorando a Dios, si a usted un momento le falta la salud, usted va a seguir adorando a Dios, si en algún momento le falta un hijo, le falta el esposo, le falta la esposa, usted va a seguir adorando a Dios, si Dios tiene un momento dado, permite que tú pierdas todo lo que tú tienes, como a Dios, tú vas a seguir adorando a Dios, Si Dios permite que cumpliera el aplauso, que cumpliera el trabajo Tú vas a seguir adorando a Dios